muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores estamos por acá como es nuestra costumbre hoy estaremos nada más y nada menos que hablando con respecto al bono escolar así que ya ustedes saben los beneficiarios que tienen el bono escolar y lo que no vamos a hablar de ese tema señores pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues señores sin más preámbulo sin más preámbulo queremos aprovechar la oportunidad para saludar y felicitar por su cumpleaños a dos personas de parte de claribel barreño acá tenemos aquí en bueno están de cumpleaños hoy día 15 de febrero nada más y nada menos que la hija de clar y de claribel barreño que se llama claribel barreño entonces por otro lado miren quién también qué coincidencia señores esa cosita tan linda mírenlo por ahí que también está de cumpleaños pedro ángel parreño que es señores que es el hijo de claribel barreño y nieto escuchen bien y nieto de claribel parreño pero ambos hijo y madre están de cumpleaños hoy que cualquier casualidad eso verdad bueno pues feliz cumpleaños feliz cumpleaños para ambos que dio le llene de mucha bendición y aunque yo sé que ya ustedes lo saben su madre y su abuela verdad la quiere lo quiere muchísimo así que ya ustedes saben yo espero que hayan disfrutado muchísimo de su cumpleaños claribel ahí está tu sangre claribel señores entonces bienvenidos al mejor canal del mundo veo que siguen llegando más al mejor canal del mundo veo que siguen llegando más lo que están llegando ahora que se suscriban si todavía no lo han hecho bien bien pues sin más preámbulo vamos a comenzar con el tema del bono escolar pero también les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas porque estaremos hablando estaremos contestando en vivo señores hay una situación que se está dando con el bono escolar y yo he decidido tratar este tema porque la gente me escribe por todo lado que como consigue el bono escolar le voy a decir ahora a todo eso interesado en conseguir el bono escolar para que usted quiere el bono escolar si el bono escolar va a cumplir cuatro meses que no lo ponen señores cuatro meses que no ponen el bono escolar va a cumplir ahora en febrero para que sepan eso entonces mi pregunta es para que bono escolar si no lo están poniendo lleva tres casi cuatro meses que no lo ponen es fácil y sencillo nosotros nosotros en diversas ocasiones hemos dicho muchísimas veces como te lo solicita pero la gente se cansa de solicitar señores la gente lo solicita y no se lo ponen y si lo que antes lo recibían no se lo están poniendo imagínense a lo que lo están solicitando es más no sé ni siquiera para qué no sé ni siquiera para qué cogen los datos porque no se sabe lo que va a suceder con el bono escolar no lo están poniendo y siguen cogiendo los datos de la gente llenándole la expectativa de que si lo pueden conseguir a la gente valga la redundancia para que sepan eso entonces bueno pero de todo modo los interesados los interesados en el bono en el torinelli por favor los interesados en el bono escolar simple y llanamente van a la escuela donde están los niños inscritos le dicen que necesitan el ALDI del niño ellos le dan un documento que contiene ese código que se llama ALDI luego usted le tira una copia de la ata de nacimiento del niño y la lleva al punto solidario o sea a una delegación de ADE y de manera automática ellos le agarran los datos pero no quiere decir que se lo van a poner porque como yo le dije a usted ya va a cumplir cuatro meses que no ponen el bono escolar ni siquiera lo que lo tenían antes ni siquiera lo que tenían antes así que ya ustedes saben entonces ahora vamos a aprovechar que estamos por acá a verla como es nuestra costumbre vamos a ver a quienes tenemos por ahí en el chat en directo a quienes y los mensajes que tenemos por acá un momentico señores los primeros mensajes tengo dificultad señores para leer Luis Molva buenas noches Wendy de los santos se olvidaron del bono escolar así bueno por lo menos ustedes saben que que se olvidaron